¡Hey! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a la parte 10 de Resident Evil 4! Dejamos la serie en pausa hace una semana porque iba a estrenarse el Resident Evil 2 Remake y el episodio 2 de Life is Strange 2. Sí, muchos 2. Demasiados. ¡Apuesta al 2! ¡Sí, sí, sí! ¡Seguro que tendremos suerte! ¡Sí, sí! ¡Nos haremos millonarios! Cuando termine el vídeo voy a apostar ahí al 2. ¡Sí, sí! ¡Seguro! La dejamos en pausa para poder centrarnos en esos juegos. Ahora mismo podemos retomarla, pero me vais a permitir que en este vídeo y a lo mejor también en el próximo esté un poquillo ahí flojo porque los botones, los controles de este juego son muy diferentes al remake. Muy, muy diferentes. Así que probablemente esté confuso, ¿vale? Pero con el tiempo me acabaré volviendo a acostumbrar. Muy bien, lo habíamos dejado cuando habíamos pasado esa parte un poco ñe de Ashley. Ella así dándole a la manivela, a la manivela, a las dos manivelas, ¿no? Y al final conseguimos llegar hasta aquí, comprar un par de cosillas con el buhonero. Pero hice yo lo de las misiones secundarias, ¿vale? Que es disparar a blancos, ¿vale? No me refiero a blancos de piel, me refiero a blancos móviles, como la policía. ¡Pa, pa, pa, pa! Cuando entrenan en el campo de tiro y esas cosillas. Pues lo mismo, nos ponen unos carteles de zombies, disparamos, ganamos puntos y entre más puntos ganes, pues te dan más chapas. Y con esas chapas, pues esto. O sea, es esto. Estas son las chapas que te dan. O sea, si te las tiran de verdad, ¿vale? O sea, que es una mierda. Es una tontería tenerlas. Pero al tener las seis chapas, ¿vale? Te dan dinero. Eso es lo que me interesó, porque si no, no lo hubiera hecho. Conseguí un poquito más de dinero y así pude comprar un poquito más en el buhonero, mejoras y tal. Muy bien. Pues yo creo que podemos seguir. Tenemos que ir por aquí, según el mapa. Conseguí abrir el mapa a la primera sin equivocarme de botón, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, tenemos que ir por aquí, amigos. Recto y a la derecha. Ok, vamos. Sangre, ¿verdad? ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Estoy bien! ¡Está bien! ¡Me dejad sola! ¡Ashley, espera! ¡Oh! ¡Haz ¡No se preocupes, Ashley! ¡Estoy vuelvo para ti! Ahí se termina Muy bien, muy bien Acabo de empezar el video y ya se termina esto Ok Pues nada, guardamos Señores, guardamos Andale nomás Muy bien Muy bien ¿Qué pasó? La transmisión se corta Salazar ¿Cómo te... Nos dejamos la línea No queremos que te diga a todo el mundo alguna información innecesaria ¿Dónde está Ashley? Ah, así que se cayó en una de nuestras maravillosas Nos aseguramos de que la encontremos No te preocupes de ella Oh, sí Yo dejé a nuestros insectos miserables para algún ejercicio en el cerdo Gracias, eso debería mantenerme a mi compañía, porque la tristeza me mató A ver, esto estaba todo planeado, ¿no? Pero que la chavala en vez de estar aquí pegada a la pared hubiera estado aquí Aquí, donde estoy yo La mierda esa La hubiera matado Lo hubiera atravesado Ahí Ashley está al otro lado Será mejor que encuentre otra ruta y rápido ¿Ves? Ya me estoy equivocando de botón Le estoy dando para atrás Pero le estoy dando para atrás con los botones del remake Y así no es Es con este ¿Eh? Ya me estoy equivocando Y eso en medio de una pelea Pues me va a costar caro Me va a costar caro, amigo Con este botón Vale Este se nos falla Este nos falla Bueno, en el remake no había serpientes en las cajas Así que, bueno Tendré que estar atento de nuevo Aquí no hay más nada ¿No? Bajamos ¡Au! 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 ¿Qué? Esta, esta música Estos temblores Así un poco extraños Vale Tendremos que ir por aquí, por aquí, por aquí No me puedo olvidar del tesoro Vale Yo te hago mal rollo ¿It? ¡Buah! ¿Qué diablos está pasando? Invisibles no son, ¿no? O sea No Yo quiero ir a por eso pero me da cosa, tío Es que está puesto ahí como si fuera un caramelito Y es como una maldita trampa Me da un mal rollo, ¿eh? Aquí no hay nada, ¿no? Venga, tío He dado para el culo Yo voy para allá Bueno, vamos a ver ¡Surprise! Estoy muy alerta, hermano Me da mal rollo Esto ¡Y wey, puta! ¡Vos sos invisible, cabrón! Pues sí, al final son invisibles Como yo había dicho, ¿no? Porque me imagino que son En plural ¡No, no! El pa' atrás, el pa' atrás, el pa' atrás El pa' atrás Que no atinaba, tío No atinaba Dale pa' atrás Le di en la cuquilla ¡Sio! ¡Hermano! ¡Ojo verde! ¿Por qué tengo que tener razón? ¿Por qué? Oye, si tengo razón en esto A lo mejor tengo razón en lo del 2 Deberíamos de verdad apostar al 2 Joder ¿Esta mierda saltan? ¿O están ahí de abajo ahí? ¡Uy, tu puta madre! ¡Sí, que salta! ¡Madre mía! Estoy espeso Señores, estoy espeso No, ¿qué es? Con este botón Estoy muy espeso Quería dispararle Tío, ¿me tienes? ¡Me cago en la mierda! ¡Qué pesado el tío! ¡Mírale pa' aquí! ¡Ya está, hombre! ¡Joder! Que no atinaba ¡Anda! Que tengo otro detrás ¡Joder! ¡Joder! ¡Esta botón no es! A ver, 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 a ver ¡Otra vez me equivoco! ¡Abre este! ¡Me cago! Supongo que vendrán por aquí, ¿no? ¿O no abren puertas? No, abren puertas No, probablemente no lo hagan ¡Uno menos! Voy a estar abriendo Todo el maldito rato ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, patada! ¡Oh, sugoi! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Creo que con esto Hemos eliminado Por fin Todavía está vivo, creo ¡La, la! ¡Oh, coño! ¡Sí! La munición fea ¡Eh! ¡Oh, mira mío! ¡Yo con estos bichos Que ya me están tocando la verga ¡Hierga! ¡Hierga! ¿Cuántas balas de escopeta necesitas tú, mi niño? ¡Joder! Aquí hay una hierba Voy a comprobar Salí a comprobar Recientemente La herida sugiere que ha sido una muerte rápida Ah, pues, yo qué sé, me alegro por ello A ver, con lo que tenemos, chicos Oh, mamacita Mamacita, oye, oye Me voy a poner a jopeta, tío, porque esto O sea, ¿qué se escuchan tan al lado? Notas de Luis Existen ciertos parásitos que tienen la capacidad de controlar a sus huéspedes Es algo que todos los biólogos conocen Pero no se sabe mucho sobre el mecanismo empleado por el parásito Si estudiásemos de modo específico estos parásitos Podríamos llegar a comprender el modo en el que la plaga ejerce su poder Y quizás podríamos averiguar más sobre las víctimas del parásito Los ganados He aquí una lista de algunos parásitos dotados De la capacidad de manipular los patrones de comportamiento de sus huéspedes Este Hermano Que son diez páginas, tío Y me da pereza El que lo quiera leer, que le da el pausa, ¿sabes? Y ya está Ya está Vale No te Que es una escopeta, huevón O sea, que, que, que Oh, madre mía Pero y los perdigones, que, que Pero no te crees que son Te quieres morir ya de una vez, eh Me cago en la madre que te parió Joder A ver Esto por aquí Esto, una granadita buena Ahora sí que quería abrir el mapa, ¿vale? Vale, tenemos que ir por atrás Por donde se escuchan los pasitos Por aquí Seguro que va a haber enemigo Oh, no No Por aquí Firamos No, bueno, amigo Salimos Ok Eh, por aquí Por aquí es donde está el tesoro, ¿no? Se supone Ah, aquí está nomás What? Ha escogido candil mariposa Es un objeto Ay, jejeje Ahora no quería abrir el mapa No, eso, un tesoro, ¿no? Tesoro Vale, a ver Tesoro Me imagino que se le puede Tiene tres muescas Que sugieren que podría Engarzarse algo en ella Vale, sí Estoy viendo que encajan con Con estos Estas cosillas, ¿no? Ajá Pues No sé si Se le puede poner Otro O sea, repetir color O no Así que de momento No voy a repetir verde No sé si me va a dejar Pero no voy a repetir Por si acaso Y si encuentro otro color Pues palante Como lo de Alicante Muy bien Yo es como os dije Estoy Estoy muy verde Muy, muy, muy verde Los controles en este juego Son Limitados Obviamente también hay que comprender La época Claro Claro, cabrón Para adelante Vamos para allá Ahora sí que quiero abrir el mapa No te equivoques Bueno, ya podemos volver Y hacer el recorrido normal Me imagino Aunque habrá algún mal parido Por aquí Mira, ahí hay uno Disparale Te gusta Pecador La muestra ya, ¿no? Una mierda, tío ¿Cómo puedes necesitar Cuatro balas de escopeta Para matarlo? La leche, tío Verde ¿Pero por qué todos tienen verde? Joder Cambiamos Sacamos pipa Y Yo le doy Joder Tiene verde este también, creo, ¿no? Otra vez, tío Oye, cada vez que abra el mapa Queriendo abrir el maletín Un chupito ¿Vale? Así nos lo pasamos más divertido Vale, pues Chupito Vale, vale, vale Nos venimos por aquí Cogemos el azul Combinamos Y hacemos esto Bueno, ya tenemos un tesoro al máximo Me imagino Que podemos vender Me imagino No sé Porque como las mariposas Chupito Como las mariposas Todas tenían alas verdes Pues no sé si Si había que ponerle tres verdes Y ya No sé, tío No sé Hostia, está aquí La cabra Chupito No Vamos a ver ¿Qué me vas a regalar? Rojo Rojo pasión Oh, good Vale, vamos a ponernos la escopeta Chupito Nos ponemos la escopeta Sacamos nuestra pipa Chupito El vicio El vicio de darle ya alegría Mi hermano Vale, ahora sí Mapa Quiero mirar El tema de tal Vale, vale, vale No guste esto A mí, no gustar Coño, estaba muy lejos Tenía que haber Vamos, mi gente Creo que me puedo acercar Todavía un poquito más, ¿no? Un poquito aquí Un poquito aquí Aquí creo que puedo Vamos, mi gente This is tesoro A esto Good tesoro Mapa, eh Mapa, mapa Good tesoro Ah, pues no Pensaba que era este No, no, no Vale, vale Good, good 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 people Como yo me tenga que enfrentar A un boss en este vídeo Me da que El amigo Adai Va a morir un par de veces No estoy yo Como para enfrentarme A un boss ¿Qué? Yo, hermano Oh Sois muchos Por favor No No quiero pelear Contra todos vosotros Que Ah, muy bien No sé si se escuchó Fue una moto de mierda Con el típico tubo de chupito Tubo de escape Que hace ruidos Fortotes Joder Y es que morir no es vivir, tío Vete a la mierda Luego, yo Chupito Yo creo que Les puedo lanzar una granada, ¿sabes? Y que les den por culo a todos ellos Yo voy a probar suerte Miren a por mí, ¿no? Ah, que no Están huyendo, coño Que huyen ¿Pero por qué huyen? Chupito Dios, si me diera tiempo De coger y cargármelos En línea recta, cabrón No Disparé, güey Ah, shit Dios, te juro Que yo pensaba Que esta mierda Iba a coger Y matar en línea recta Todas las cabecitas Pero no Solo me cargué a uno Y podía haber muerto Chupito Podía haber muerto Algunos más A ver No pasa nada, tío A ver, ¿qué tienes para mí, guapetón? Colgante de los iluminados Pero ahí había un texto Chupito Perdón, tío Es que Ya es la costumbre, tío Ya estoy demasiado acostumbrado Eh, supongo Está por aquí, ¿no? Aquí Ah, se puede vender Es que Vale, no No se puede ver el texto ese Ok, voy Esto se comprueba No se comprueba Pues yo cojo esto nomás Y Le doy a guardar Ya que estoy aquí Supongo que tendré que continuar por arriba A ver si tal, ¿no? A ver si puedo En teoría sí Se puede ir A mi izquierda O no Sí Ok Oh Vale, vale, vale Yo quiero ese tesoro Yo lo quiero Lo quiero Ah, vale Pensaba que era Vale Ok Hay que hacerlo como debe ser Muy bien, muy bien, muy bien Lo hacemos bien y ya está Venga Vamos a ver No, todavía no Ahora Dios Vale, por aquí tenemos esto Oh Oh What Bunero ¿Qué haces tú aquí? Bunero Vamos para allá, mi gente No se le puede Vamos Con calma Por aquí tenemos el tesoro Chicos Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Hype Una máscara, ¿no? Una máscara con muescas Creo que esto Esta vez no chupito, amigo No chupito Creo que a esto es Lo que se le engarzaba Estas cosas Estas cosas, ¿no? A ver No Primero este Después este Y supongo que Bueno, de momento lo dejo así Supongo que Me encontraré alguno más Por el castillo De otro color Y así Es multicolor Y está guay Supongo que me darán mal dinero Por eso, ¿eh? Espera Abrí una puerta Pero Ah, la del buhonero La del buhonero ¿Qué? Pero ¡Huevón! ¡Huev! ¿Qué fue, buhonero? ¿Qué? Acabo de gastarme mucha plata en ti, ¿eh? Ah, que ahora se puede subir por... Bueno, voy a hablar con él Voy a invertir mis euros nuevos que he ganado Venderé un par de cosas Y... Y ya os cuento Muy bien, amigos Pues he vendido un par de cosas Que teníamos Al final Me dieron mucho dinero Por el... Candil este Con las mariposas Y los ojos Estos... Engarzados ¿Vale? 32.000 Creo que fue Bastante, bastante dinero Y también vendía algunas cosillas sueltas Los espineles Eso, espinales Yo qué sé Las piedrecillas normales Y tal Conseguí juntar una buena cantidad de dinero Y me permití mejorar un poquito Las armas ¿Vale? Menos la franco ¿Vale? Que solo le falta Una mejora La de... Capacidad ¿Vale? El resto está todo mejorado a full Todo... Todo lo que tengo está full Menos obviamente la escopeta La escopeta no la voy a mejorar Así que omite la escopeta Lo que viene siendo su fusil Red 9 Y salvo la mejora del rifle El resto está todo comprado ¿Vale? Vamos a tope de power Entremos en esta habitación Extraña Porque es roja O sea, una puerta roja Llama la atención A mí me la llama Bien, good Good Chupito Y aún así todavía Nos queda 36.000 de oro De pesetas O sea, que está bien, tío ¿Qué? 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 Me habían dicho que en determinados cuadros Había dinero Así que tengo que estar atento a eso Cabrón Yo se te escucha como si Estuvieras aquí al lado, muchacho Diario del Castellano Los miembros de la familia Salazar Han sido los gobernadores de este castillo Durante siglos Sin embargo El nuestro no es un historial irreprochable De que mi linaje tiene un pasado oscuro de pecado Hace mucho tiempo existió un grupo religioso Muy arraigado en esta región Cuyos miembros se denominaban Los Iluminados El primer gobernador de este castillo Los despojó de sus derechos y poderes Como adepto a esta religión Y como octavo castellano Sentí que era mi deber y mi responsabilidad El expiar ese pecado La mejor manera de redimirme Del mismo sería devolver El poder a aquellos a los que se les había arrebatado A los Iluminados Llevó algún tiempo Tal y como esperaba Pero logramos resucitar a las plagas Que habían permanecido Erradicadas Con este éxito me encontraba Un paso más cerca del resurgir de los Iluminados No fue solo por la expiación de los pecados de mis ancestros Que liberé las plagas de las profundidades de este castillo Y se las entregué a Sadler Sino que estaba convencido de que éste usaría sabiamente ese poder para salvar el mundo Limpiar con el poder de las plagas Las almas de los impuros Creando un mundo sin pecadores Como estaba escrito Una vez purificados Pasarían a formar parte de los innumerables ganados Donde encontrarían el sentido de sus vidas Y en cuanto Sadler consiga crear el mundo que ha previsto Los pecadores de mi familia Los Salazar Quedarán perdonados No puedo coger más nada ¿No? No, no tiene pinta Voy a abrir el mapa Vale, esta vez voy a abrir el mapa Vale, por aquí ni nada Puerta cerrada Entramos Por aquí Pim pam Vale, pelea aquí Mamporro Vamos Bueno, bueno Vi un ballestero Vamos a ver si me Me cago en la leche Chupito Si me da tiempo Pecadores Antes de tal Bien No sé si a la derecha también hay No Hostia que está viniendo alguien Creo Creo que Chupito Están viniendo No Vale, vale De momento estoy bien Joder No, no Una polla Una polla con cebolla Creo que no me da con la flecha ¿No? Estoy ahí En el límite De Vale, vale, vale Vale, vale Chupito Tú se vas a poner serio Amigo Me está atacando Alguien Oh Oh Yeah Bros Se escondió el pecador Vale, vale, vale Joder Ya Esto ya Me empieza a cabrear a mí De darle al mapa siempre Tío Yo lo escucho aquí al lado Mi hermano ¿Por qué lo escucho tan cerca? Mira Aquí hay uno Y este cabrón Se quedó ahí Trincado Jodido Chay Clippinga Que no te hizo el Joder Que le di en la oreja Hombre Debería haberme contado ¿No? ¿Sabes? Para hacerle la patada Me caes mal Tienes una oreja muy dura Se murió Vale, seguimos Venga, venga 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 Venga, vamos, vamos, vamos Velocidad, amigo Velocidad No No Pues Arrow es No Vale, ok Por aquí Algo, 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 algo Algo Seguimos por aquí, chico Oye, ¿usted va a venir o qué? Me está viendo aquí ¿Por qué no me ataca? ¿Por qué no me ataca? Soy el enemigo Vení Eso es Vení, vení, vení Vení aquí Vení aquí No, sin arma ¿Por qué vienes sin arma, huevón? Vení con arma Atácame Yo creo que se crea un luchador De estos De lucha libre, ¿no? Wow Payaso ¿No me da nada? Dios, qué rata, ¿eh? Bueno, si no tenía ni para comprarse un arma Pues tampoco le voy a pedir mucho dinero, ¿no? Vale Vale Vale, vale, vale Vale, vale ¡Oh! ¡Premio! ¡Amo! Bueno, yo... Sin... No hay prisa Vamos caminando, ¿no? Por aquí Tranquilamente Sí 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Sí 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 Está yo Rayan un montón, tío Diciendo esas cosas, loco Muerto, ¿no? Vale, creo que si hubiera matado al tío antes de tal Me podía haber quedado con su col... ¡Ah, no, no! ¡Que se queda aquí el gilip! Chupito Se queda aquí, tío Yo pensaba que se iba a alargar con el colgante Awesome, bro Chupito Esta vez me di cuenta antes de darle Pero le di igualmente Vale, bueno, antes de meternos por esta puerta Que es por donde tendremos que continuar Vamos a pillar Munición ¡Coño! ¿Cuánto dinero? ¡Madre mía! ¿Quién es? Me quedo con esto Ah, vale, que es una llave Yo pensaba que era Un de estos Un colgante como el de antes Que, por cierto, no lo vendí El colgante de los iluminados Porque no sé si vale para algo más Si se puede hacer algo especial con él Yo me imagino que no ¿Vale? Que se puede vender Y ya Y ya está Pero por si acaso lo dejo ahí ¿Vale? Y seguro que alguien me acaba confirmando No, si se puede usar No se puede usar Y esas cosas Aunque bueno Con la información que me da ahí La tengo que coger con Con pinzas Porque uno me dice azul Otro me dice rojo Esto Esto puedes hacer esto Otro me dice que eso no se puede hacer Ya No, no sé No, no sé No sé Me liáis A ver Tenemos que ordenar los cuadros Tiene pinta de estar relacionado con eso, ¿no? Ajá Recargamos Supongo que en el orden correcto Prima El sacrificio de seis vidas Traerá nueva luz Ajá 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 Está bueno entonces Ah, vale, vale, vale Ya, ya Ya comprendo Comprendo, comprendo, comprendo I understand Seis Seis Eran seis, ¿no? Eran seis Dijeron seis Aquí hay seis, ¿eh? Vale Ya está, cabrón A video tutorial Oh, shit Oh, shit Ah, es el enano, cabrón No, no Los Parasites, los Plagas, son slaves a mi voluntad. Tengo control absoluto. Bueno, realmente no me da una mierda. Rain o brillo, estás subiendo. ¡Oh! ¡Shit! ¡Suscríbete a nuestro amigo americano! ¡Allí está! ¡Pero compadre! Es que... ¡Ah! Vale, vale, vale. Ya sé por qué me saca el cuchillo. Es que... ¡Ah! El remake, tío. El remake. El remake no era así, tío. El remake no era así, joder. Era... Culpa del remake. Culpa del remake. Culpa totalmente del remake. Completamente del remake. Vale, vamos a combinar por aquí. La vida que tengo, no sé yo. Me tomo el huevecillo este normal. Y lo mantenemos ahí. Vale, esto lo ponemos así. Por aquí. No sé. Si van a venir muy juntos o no. ¡Cos de levan de espectador! ¡Nios! Cada vez estos más calvos, eh. No será un respawn infinito, ¿no? Bueno, me han dicho que no hay respawn infinito en este juego, pero... ¡No! ¡Muevete! ¡Uy, tío! ¡Madre mía! What the f... ¡No! ¡Cogedlo! 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 ¡Blea! Eeeeh... A ver, a ver, a ver, a ver... Espera, espera, espera... Porque es que, tío... No, no, no paran de aparecer, tío, y... O sea, aquí hay algo, ¿no? En el momento de esto, Adagi... ¡Woohoo! Mmm... Vale, este... Me puedo poner la Franco... Ya que ellos se mantienen lejos, pues... ¡Wow! ¡No! ¿Por qué? Le tiene que salir eso, tío... Bueno, al menos no viene... Se mantiene ahí... Tranquilito... ¡Bien! 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 No creo que me dé, ¿no? No... Pero yo puedo darle, Sparrow... Hay que darle a la cabeza... Pues le di en la cabeza... Amigo, le di en la cabeza... A ver si estos son los últimos... Y solo me faltaría por matar a los... ¡Lor! A los... Tíos estos... Ah, pues... De momento la música paró, ¿eh? Así que... Bueno... Ah... Puede que... Vale, vale... Ningún objeto, tío... Me está diciendo que... Con todos los que maté, no... Bueno... Vale... Abro el mapa, ¿sabes? ¿Y por aquí qué hay, capitán? ¡Oh! Aquí tiene que haber algo crema, ¿no? ¡Ah! Es un botón... Ah... ¡Oh! Ah... Botón rojo, por supuesto, ¿no? Ahora podemos activar el otro, ¿no? Hemos desactivado esto de la seguridad... Ahora podemos ir a... ¡Ah, mira! Esto se podía ver... ¡Oh, shit! ¡No mames! ¡No mames! Adiós... Encantado de conocerte... Por la cara, tío... ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Pero... Pero, gente... Hombre, no me hagáis eso... ¿Por qué haces eso? ¡Cógelo! ¡Hombre! ¡Cógelo! ¡Si no venís, no me cogéis! Mucho hablar, pero después no hacen nada... ¡Cógelo, cogelo! Y se quedan quietos... ¡Cógelo, cogelo! Y se quedan... ¡Vagos! ¿Qué es esto? ¿Un cofre o un...? A ver, un cofre es, obviamente... ¡Ah! Es una parte de... Pero solo es una, tío... Supongo que tendremos que ir por esta puerta misteriosa... Que estaba aquí a la derecha... ¡Oh! ¡Oh, so good! ¡Good, good, good! Y por aquí vamos a ir terminando... Si no te has emborrachado mucho con los chupitos... No te olvides de darle al like... De suscribirte al canal... Y... Recuerda que puedes seguirme... Pero no por la calle... Sino por las redes sociales... Que están abajo en la descripción... Twitter, Instagram... Y Facebook... Esto es todo... Hasta la próxima, campeones... ¡Adiós! ¡Adiós!